Estoy harta, que es todo. ¿Y qué mal le dirías? Ya no me voy a sentar en sus piernas, jefe, ¿no? No, pues sí, ya no. Le daría un golpe al jefe y le diría que está muy malo el trabajo. ¿Está muy malo? ¿Qué mala onda? Pues es que también estás gigante, compadre. Sí, un poco. No, pues la verdad llegaría con el jefe y le diría, ¿sabes qué? Ya estoy hasta queque, ya no quiero nada de tu chamba. Y para el final, para que se siga acordando de mí, pues le orinaría todo lo que tenga. ¿Le orinarías todo? ¡Ahí está, jefe! Pues voy, por mala onda, el jefe le pateó los... nada más.